Bienvenidos a otro episodio de Natural Curiosity. Hoy exploraremos la vida de los elefantes, los gigantes gentiles de la Tierra. Estos majestuosos colosos que a menudo reflejan sorprendentes similitudes con las relaciones humanas, nos invitan a adentrarnos en su increíble reino. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad y pueden alcanzar alturas considerables. Son famosos por poseer una trompa altamente desarrollada, que es una fusión de la nariz y el labio superior, la cual está equipada con alrededor de 150.000 músculos, lo que le brinda una gran movilidad y destreza. Su piel es gruesa y rugosa. A pesar de su apariencia robusta, es sensible y puede tener pliegues característicos. Tienen grandes orejas que ayudan en la termorregulación, ya que permiten el enfriamiento de la sangre al estar bien vascularizados. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día con más contenido salvaje. Existen tres especies de elefantes. El elefante africano, que se encuentra en las sabanas africanas, puede pesar entre 5.000 y 7.500 kilogramos. Sus orejas son grandes y tienen forma de mapa del continente africano. El elefante asiático. Se encuentra en regiones de Asia, incluyendo India, Sri Lanka, Tailandia y otros países del sudeste asiático. Es más pequeño que el elefante africano. Los machos adultos generalmente pesan entre 3.000 y 5.500 kilogramos. Sus orejas son más pequeñas y tienen forma de triángulo. A diferencia de los elefantes africanos, los asiáticos no pueden ventilar su cuerpo a través de sus orejas. Y el elefante del bosque, con un tamaño más pequeño y orejas más redondas en comparación con sus parientes. Durante mucho tiempo, se consideraron subespecies del elefante africano. Fueron necesarios los estudios de ADN para distinguirlas como especies separadas. Tanto los elefantes africanos como los asiáticos tienen colmillos, pero hay diferencias en su forma. Los colmillos de los elefantes africanos son más grandes y curvos, mientras que los de los elefantes asiáticos son más pequeños y rectos. La cantidad de dedos de sus patas es otra característica que les diferencia. El elefante asiático y elefante del bosque tienen cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras. El africano puede tener cuatro o cinco dedos en las patas delanteras y tres en las traseras. Además, la cola del elefante asiático es proporcionalmente más larga que el africano. Los elefantes viven en manadas, lideradas por una matriarca experimentada. Estas manadas generalmente consisten en hembras relacionadas familiarmente y sus crías. Forman vínculos familiares fuertes y la pérdida de un miembro, especialmente de la matriarca, puede tener un impacto profundo en el grupo. En situaciones de duelo, la empatía entre los elefantes es evidente, con miembros consolando a aquellos que han perdido a un ser querido. Aunque no tan estricta como en algunas especies, las manadas de elefantes exhiben una jerarquía social. La posición de una elefanta en la jerarquía afecta su estatus y acceso a recursos. Los machos, por otro lado, tienden a llevar una vida más solitaria o formar grupos temporales. La solidaridad dentro de la manada se evidencia en momentos de peligro. Ante amenazas, los elefantes se reúnen para formar una línea protectora alrededor de los más jóvenes y vulnerables, demostrando un sentido colectivo de responsabilidad y cuidado. Los elefantes se comunican de diversas maneras, desde vocalizaciones como los distintivos barritos hasta señales visuales y táctiles. La comunicación es esencial para la coordinación en la búsqueda de alimentos, la protección contra depredadores y la transmisión de información sobre peligros potenciales. La trompa es una estructura única. Con una destreza sorprendente, los elefantes pueden recoger hierbas, cortezas de árboles y arbustos, alcanzando alturas asombrosas de hasta 6 o 7 metros. Es un instrumento de precisión, capaz de distinguir formas y texturas al tocar algo. Pero la trompa no solo se utiliza para alimentarse, su habilidad para aspirar agua y almacenarla en su interior es una herramienta vital. Los elefantes pueden beber directamente de su trompa o rociar agua sobre sus cuerpos para refrescarse, ofreciendo una visión conmovedora de la relación de estos majestuosos animales con el agua. También es una herramienta vocal, permitiendo a los elefantes comunicarse a través de sonidos distintivos, especialmente los infrasónicos que escapan a nuestra audición. Emiten barritos que pueden expresar diversas emociones, desde el miedo hasta la alegría, creando una sinfonía única en la vastedad de sus hábitats. Con el mejor sentido del olfato en el reino animal, los elefantes levantan sus trompas en el aire para percibir olores lejanos. A lo largo de la trompa, corre un canal nasal, convirtiendo este órgano en una herramienta multifuncional que va más allá de la simple respiración. Los elefantes son ampliamente reconocidos por su notable inteligencia, muestran habilidades para el uso de herramientas. Con un cerebro de 5 kilogramos, no solo son los más grandes entre los animales terrestres, sino que exhiben una inteligencia equiparable a la de los cetáceos y primates. Se les ha observado utilizando ramas para ahuyentar insectos o para alcanzar alimentos inaccesibles. Son animales altamente adaptables y tienen una capacidad excepcional para aprender. Pueden recordar ubicaciones de recursos, rutas de migración y, sorprendentemente, incluso individuos específicos durante décadas. La sangre de los elefantes es única, ya que contiene hemoglobina rosa, en lugar del rojo característico de la mayoría de los mamíferos. Esto se debe a la presencia de una molécula adicional que ayuda en la regulación del oxígeno. A pesar de su imponente presencia, los elefantes no son inmunes a las amenazas del mundo moderno. La demanda persistente de los colmillos de marfil ha llevado a una matanza desenfrenada de estos majestuosos animales. A pesar de los esfuerzos internacionales para combatir la caza ilegal, el comercio clandestino continúa, poniendo en peligro las poblaciones de elefantes en todo el mundo. La pérdida de hábitat es otro desafío significativo. La deforestación y la expansión de la agricultura han reducido drásticamente los espacios disponibles para los elefantes, obligándolos a buscar comida y refugio en áreas cada vez más reducidas. Estos desafíos han llevado a una disminución preocupante en las poblaciones de elefantes en algunas regiones. La urgencia de abordar estas amenazas se vuelve evidente para garantizar la supervivencia de estos gigantes, que desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico. Mientras exploramos los rincones más profundos de la vida de los elefantes, queda claro que estas majestuosas criaturas no solo son los arquitectos de su propio destino, sino también guardianes de la naturaleza. En un mundo donde la coexistencia se vuelve cada vez más crucial, los elefantes nos recuerdan la importancia de apreciar y preservar la asombrosa diversidad que comparte nuestro hogar, el planeta Tierra. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar like y compartirlo con otros amantes de la naturaleza salvaje. Muchas gracias, y nos vemos en otro episodio.